Amén. 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 Hace unos meses atrás un gran amigo partió a la casa del padre. Y lo recordamos. Imagino que el grupo juvenil lo recuerda con mucho cariño. Amén. Y yo quiero cantar este canto como un homenaje a este muchacho que Dios lo llamó a temprana edad Y nunca me olvido de sus palabras Y yo quiero cantar este canto como un homenaje a este muchacho que se creen Y yo quiero cantar este canto como un hombre Y yo quiero cantar este canto como un espíritu que se alimenta Me dice que hay una bella ciudad Ahí quiero ir En donde se tiene la felicidad Ahí quiero ir Sus calles de oro Su madre cristal Ahí quiero ir En donde el amor No puede llegar Ahí quiero ir Y tú Me va a encantar con todo el corazón Recordando la vida Nuestro querido hermano Maynor Que Dios te tenga Nuestro querido Señor Dios te da La vida de nuestros seres queridos Gracias Señor amado Gracias Señor amado En donde se tiene la felicidad Ahí quiero ir Sus calles de oro Su mar de cristal Ahí quiero ir En donde la muerte No puede llegar Ahí quiero ir 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 Para mí la vida es Cristo Y la muerte es una ganancia Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Me dicen Me dicen Me dicen Que hay Una bella ciudad Ahí quiero ir Y tú En donde se tiene la felicidad Ahí quiero ir Y tú Sus calles de oro Y su mar de cristal Ahí quiero ir Y tú Sus calles de oro En donde la muerte No puede llegar Ahí quiero ir Ahí quiero ir Y tú Ahí quiero ir Ahí quiero ir Y tú Ahí quiero ir Ahí quiero ir Ahí quiero ir Y tú Y tú Santo eres Dios Te recordamos Te recordamos Que tu hermano vaino Descansa en paz Vive en el gozo eterno de Dios Intercede por nosotros Descansa en paz 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 Descansa en paz